Bien, señoras y señores, para nosotros es un inmenso placer tener la oportunidad de compartir esta tarima con el más grande animador de la televisión dominicana. Vamos a recibir a Michael Miguel Ollín. Saludos, buenas noches. ¡La boya! Tienen las pilas puestas la gente de las charcas. Buenas noches, bienvenidos, muchas gracias. ¡Feliz Navidad y un próspero año 2011! El deseo nuestro para todos y todas. Presentamos el acontecimiento artístico del momento, los años dorados del merengue. Van a disfrutar ustedes del mejor merengue de toda la República Dominicana, los años dorados del merengue. ¡Comenzamos!